¿Cómo ha cambiado la preparación? ¿Cómo ha cambiado la preparación de Vanessa? ¿Me supongo presión o estás tranquila? Bueno, yo siempre en cada entrenamiento le he puesto mi 100%, de repente ahora le he sumado más uno, porque realmente yo sé que es una gran responsabilidad esta elección que me ha hecho, y por lo mismo estoy entrenando al 100% más uno para traer la medalla para mi país. ¿Qué te han dicho tus familiares? ¿Qué te dijeron cuando se enteraron de esta noticia? Guau, están contentos, felices, se sorprendieron, pero mi madre dijo, bueno, tu sacrificio, qué bueno que ellos han valorado tu sacrificio, me dijeron, porque tú entrenas mañana, noche, trabajas, ¿no? Pero contenta, contenta, toda mi familia y mis amigos de todos los lugares. ¿Qué sabes de los que van a ser tus rivales? Bueno, son ocho, ocho los países, y dentro de los ocho están los más fuertes, Estados Unidos y Canadá, Canadá quedó segunda en el mundo, Estados Unidos quinta en el mundo hace poco, y pues para ellas me estoy preparando, y para todas, porque todas son rivales, no hay nadie menos, todas son rivales, y para eso me estoy preparando. Suerte, antes. Arriba, pero antes. Aquí, por ustedes estamos acá.